y estar en un partido de Masters. Es un partido muy… Según lo ha anunciado Valor ante la previa, si ganan, pasan. Da igual como primero o segundo. Si pierden fuera, 100 %. Correcto, correcto. Correcto. Pero no da igual pasar como primero o como segundo, Ibai. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Joro Starshow! Bueno, 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 bueno. Joro en espli. Sí, sí, lo juega Carmine Corp. Sí, pero lo juegan con la Astra. Nos la pela. Nos la pela todo. Eh, cerraba adelantado una barbaridad. ¿Pero este hijo de puta? Sí, sí, sí. Ahora hacemos tiempo. Lo he hecho 20 veces. 20 veces lo he hecho yo también. ¿Sí, mucho? Sí, sí, pero tú… Ahora lo hago. Joder. Ah, que tiene la última fibra de Movistar. Joder. ¡Qué vamos 2-0! ¡Qué vamos 2-0, qué locura! Yoru Reis y empezamos en defensa porque Vitality ha decidido atacar. Esta defensa es una mierda, ¿no? Nuestra defensa es floja. Nuestra defensa le mete vida en el tren de la bruja. El problema que tenemos es los sides. El control de medio debería ser factible. El drama es como nos hagan ejecuters. Pues yo te iba a decir que pienso al revés. ¿Qué es eso? Lo que tienes es que ganar son los extremos y que el medio lo tienes es jodidísimo. Ah, ya lo caben. Sobre todo, ah. Es como lo quieran jugar, pero… Veamos, veamos. Oye, ¿es la primera vez que Starzó se juega un Yoru en la historia de su carrera? Dejadme mirarlo. He quitado algo. Opciones avanzadas. Gente, ya está, ¿no? Mini reproductor. Vale. Starzó, que lleva jugando desde la beta, es el primer Yoru que va a jugar en un partido profesional. ¿Queréis cara a la de Misswell? ¿Queréis cara a la de Misswell? Me he vuelto a ilusionar. Vamos, ya va. Vale. Eh… 12, 11, 10, 6, 5… ¡Hala, hala, cerro! Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Me he ido para atrás ahora, 7. ¡Mierda! 3… Me cago en vuestra puta madre. Me cago en vuestra puta madre. Yo me cobré. Vamos iguales, ahora 39. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. ¡Mierda! Primera kill. Me cago en la puta… Joder… El primero con el Yoru. Ya empezamos, Black. Otra tarde aquí. Esto es como… Esto es como ver a tu equipo que va a bajar a segunda, tú. ¿Qué tal, Juan? ¿Aquí Paco? Madre mía, este no da una. No me hable de la Andorra, no me hable de la Andorra. Vamos, señores, va. Vamos, vamos, señores. Pero la Andorra no está descendida aún, Black. Pero casi… Está jodido, eso sí, es verdad. Joder. Son más malos. Pero Black, ¿tú eres de la Andorra? ¿Tú sientes? No he visto un partido en su vida. No se sabe ni un juego de la Andorra. Me veo en la Champions, me veo en la Eurocopa, el Mundial… Le da gracias. Vamos, Camito. ¡Camo no te voy a querer! ¡Camo no te voy a querer! El Mundial lo tiene prácticamente asegurado el conjunto de Vitality, pero… Es difícil. Sí. Es difícil estar, ¿no, Ferra? Sí, porque además no tenemos nada de Utility. La podríamos… Tenemos la paranoia de Grubiño, lo único. ¡Cuidado! ¡Bombazo! ¡Bueno! ¡Bueno! Los chavalitos, claro, los chavalitos. ¡Bueno! ¿Quién si no…? Limpia, sí. Shadow, sí. ¡Sí! ¡Sí, Shadow, otra! ¡Le comemos, le comemos a Zender! Este es el de… ¿Cómo se llamaba, tío? ¡Qué bien! ¡Qué bien! De Futurama. No, 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 por favor. ¡Bien! 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 ¡Banderas, banderas, 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 banderas! ¡Coy, coy, 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 coy! ¡Vamos! ¡Pepo, coy, 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 coy! Vamos, señores, ya no hay 3-0. ¡Poc a poc! ¡Vamos! Tío, en las pipas somos muy buenos, Black, últimamente. ¿Qué pasa, tío? En pipas estamos reventando, la verdad, eh. Por a coñas. ¡Oh, Iván, del chaval! Y encima… Y encima teníamos el muro retake. Una cosa. Somos muy autocríticos con el equipo, sí. Pero en el último partido, Akacorp, estuvimos en una ronda y ganaron el partido. Las cosas como son. El último fue bueno. Nos callaron la boca. El último fue un coin flip, sí. Nos callaron la boca. Ahora… O sea, volvimos a perder, es cierto. Es cierto, es verdad. Nos callaron la boca, es totalmente cierto. ¿Podéis decir tiempo ahora, porfa? Eh… 9, 8… 8, 7… Iguales. Venga. Iguales, iguales. Diego Capel, Messi, Cristiano, iguales. No, ¿quién es el? Esa portada de Seféricas 3, ¿no? ¿Raner? ¿Raner? Bueno, 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 Raner… Sacaba uno de vida, ¿no? Por cierto, Vitality es uno de los equipos con peor mental de la Liga. Enrollos, ¿cómo empiecen? Si empezamos 6-0, esto sí. Bueno, bueno… Ferra, calma… Dicho que da, dicho que da. Dicho que da. Finbo mal lío. Finbo mal lío. Parece coña este partido, pero es muy importante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí, sobre todo, por orgullo, tío. Ya lo del Stage 2… Bueno, qué pasa, qué tal. Hombre, a ver, a ver… Pero la del Stage 2, Black, es que puedes tener cositas que hacer, o sea… Queda un mes para el Stage 2. Un mes y medio, calma. Finbo mal lío. Sí, pero eso que me toquen el orgullo, me toquen los cojones. A mí el problema es que… A ver, a mí… A mí me gustaría ganar más que nada para no decir que estamos eliminados de todo a día 2 de mayo. Claro, claro. Bueno, no, y que luego al Stage 2 lo empiezas con Victoria Ferra y te vuelves loco, ¿eh? Es que cuidado. Sí, sí, también. Es que nunca se sabe esto, ¿eh? Uy. Buena bomba, Shadow. Bien. Bien. Cuidado. Mal. No. Jodid, jodid. Bueno, regalamos Bulldog, ¿eh? Cuidado. Shadow, ¿puedes hacer algo? ¡Holbo! Sí que puede, míralo, míralo. ¡Holbo! ¡Holbo! Importante, y recupera la Bulldog encima. ¡Holbo! Recupera Bulldog, perdemos solo un arma. Bien, viene el abuelo. Tío, si Alvaro no solo se jugase con pistolas, Shadow sería mejor que Aspas, tío. No es coña, ¿eh? Qué buenos con las pistolas el puto abuelo, tío. La madre que lo parió. El otro día también se hizo una triple en Sunset, ¿verdad? Sí, bien. El Sarso tiene a Odlo. Zender y tres van con la chisaleco ligero. Ah, y también Kix. Tres personas con chisaleco ligero. Cuidado, el Odlo, ¿eh? Y Adrián Zaytor me acaba de decir que vamos a ganar 2-0. Qué locura. Escudos, 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 dice Uri. Creo, bueno, no sé. Creo que lo escucha de fondo. Sí, vamos a ganar. Trex de momento bien. 0-2. Va. No, Ibai, mufa, mufa. Me suda todo a la polla a la mufa. Me la paso por la polla. Va. Perdón, eh. A toda la gente que está hecha, disculpadme. Seguro seré. Ellos hacen el 1-3-1 típico de split. Mira, es lo que te digo, en medio nos hacemos fuerte, ¿ves? Ay, qué pena. ¡Ay, por Dios santo! Vale, a uno de vida, a uno de vida, a uno de vida. ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, 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 oye. Pero estamos muy bien, eh. Calma, calma, calma. Y estamos defendiendo. Me ha dicho Black que nuestra setup es más de ataque que de defensa. Independientemente del mapa. En teoría, sí. En teoría, sí. Es un mapa defensivo, pero en esas etapes de ataque. Sí, pero claro, en esas etapes de ataque. Y nosotros defendiendo a Black no somos muy buenos, por lo general. La verdad, Ege, es nuestro bando malo. Independientemente del mapa, sí. Sí, 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 sí. Hay equipos, pero eso es naturaleza de equipos. Hay según qué equipos defienden mejor, otros atacan peor. Eso ya cada uno. Vamos a ver. Importante que hemos matado a la Sky para que no se cure. No sé, a Roner va a estar atiendo vida siempre. La ha dado una hosta con la Odlo, ¿no? Al de 10 de vida. Sí, sí, sí. Y Sadon la sigue teniendo. ¿Cambo? Se teniendo. No, tira Sanchel y se pide. Es que está 26 de vida, sí. Cuidado, Seidos. Muy bien, Spaino. ¡Qué bueno, Seidos! Bogdan el Sabio, cabrón. Oye, gran bonus, ¿eh? El runner debería guardar. Yo no sé qué está haciendo. Cuidado, estamos sobreroceando de B. No, no, no van a guardar. Si Trex ve que B está limpio, este tío se va a chelear para B. Bueno, rey take 4 para 2. Rey take 4 para 2. No me parece mal. Pues runner está a 10 de vida. Vamos, va. Debería ser nuestro. La estrella no tiene estrellas. Importante también. Hostia, va, porfa. Va, 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 esta ronda, porfa. Va, venga, va, va, tíos. Va, va, va. Esta es una posición muy rara, ¿no? Para sacar una kill rápida, ¿no? No, sí, sí. Para sacar kill rápida. Vale, lo hemos visto. Blocation Revealit. Yeah, bro. Vamos, bajamos, bajamos. Sí, sí, comemos, 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 comemos. La paranoia CT. Vale. Cuidado, cuidado. Cuidado. Vale. Es a uno, es a uno. A uno de vida, literal. No, le tiene que aguantar el totem desde arriba. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ganada la bonus, coño! ¡Vamos! Vamos, tíos, va, joder. Se lleva la bonus contra la… ¡Qué bien, tú! La hemos jugado muy guay. Teníamos pistolas aparte. Eso es un banco económico muy heavy, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la estaqueada que nos hemos pegado en medio con… Se diría que ha habido cuatro en el inicio de ronda, ¿eh? Es que en la había cuatro. No tenemos que hacer fuerte. Podemos reciclar todo el rato el humo. Sí, sí. Tres rondas desde la defensa, sumándolas de los dos equipos. Muy bien. Muy bien. Vamos a por el 4-0. Y ahora he hecho tres Stinker. Cuidado aquí, una rápida por heaven de B, entiendo. Camo tiene ulti. No creo que la tire ahora. Bueno, por día. Yo creo que van a volver a hacer el 1-3-1 en esta ronda. Sí. O sea, hay inicios de partido y mapas que hacemos bien, tío. Es raro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos. Ah, que Runner tiene una Vandal, ¿qué cojones? No, 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 es Stinker. Stinker, Stinker. ¿Y esa skin? Parece una Vandal, tú. La Souverain. Es muy parecida a la gama de skins a la Vandal Forsaken. Se la tenía antes, de hecho. Cuidado. Buena piña. Buena piña. ¡Ay! Pero se la han comido, me cago en la puta. Vaya hostío. Ultimate, Ultimate Runner. Bien. ¡Uy, la ha tirado el clon! ¡Gilipollas! Acaba utilizando a Runner la definitiva, pero en el clon se lo ha comido. Y finalmente acaba siendo esto un 4 para 4, pero Grubiño, que puede tener aquí la clave, les llega el flasco. Bueno. Vale. Bueno, dos para dos, eh. Dos para dos. Dos para dos y con ulti de fe. ¡Bien! Vale. Bien. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Salvada, eh! ¡Salvada, salvada, salvada, salvada! ¡Salvada, salvada! ¡Mejor pausa de Vitality, eh! No sé si pedirán pausa, pero deberían. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hay pausa, hay pausa! ¡Ah, cómo me gusta el bala! ¡Cómo me gusta el bala, coño! Joder, la Stinger es una barbaridad, eh. Recordemos que Vitality se está jugando la vida en este partido, básicamente, toda la temporada. Bueno, todo el primer stage, mejor dicho. M-hm. Oye, vaya inicio de Shadow, eh. ¡Qué bien, Grubi, coño! No le está gustando un… Muy bien. Muy bien, Abu. Muy bien, Abu, sí, señor. Qué bien jugado. Vamos. Time out. Vamos. Joder. Pues no sé, gente. Al final, ya sabéis, tenemos nuestros momentos… Nos pasó contra Carmine Corp en Icebox, nos pasó contra Carmine Corp en Bind, nos pasó contra Fnatic en Bind… Bueno, esos momentos que a veces ves la luz… Ahora vengo. Ves la luz al final del túnel. Luego ya sabéis que viene la pájara grande, pero… Es raro Black, ¿no? Porque si fuera un equipo con el que siempre perdemos 13-0, pues dices, bueno, somos rematadamente malos. Pero luego, no sé, te plantas contra un Vitality y tienes un ínice de partido donde de momento les has pegado un baile, ¿no? Le has ganado la bórus, le has metido la cuarta… No sé, no sé. Lo importante es esto, trasladar ese momentum en toda la partida, porque ¿cuántos comienzos buenos hemos tenido? Hemos tenido contra Liquid, hemos tenido contra… Bueno, Carmine Corp me parece contra Fnatic, que el dicho son 11-3. Joder, madre mía. Cada vez que pienso en el puto 11-3. Pero tío, 4-0, estamos en el bando que se nos da relativamente mal. Nueva combo, es una combo muy de ataque. Camo tiene ulti, hechos kicks, a lo mejor Orbe para ejecutar. Pero desde mi punto de vista, la están jugando malos de Vitality. Cambiarán la forma de ejecutar. Están como tomando mucha importancia en medio, donde nosotros nos estamos haciendo fuertes. Sí, para eso ha pedido el timeout, ¿no? Al final, el entrenador francés… Vitality, si pierde, está fuera de playoff, así que obviamente… Tienen que reaccionar… Ah, no, claro, del equipo francés. El entrenador no sé dónde es el francés. ¡Mierda! Bueno, hemos ido a hacer el agromedio, no ha salido. Bueno, 4-2. ¿Jugable? A ver, jugable es, pero es muy difícil. Sí, el problema… Yo lo he dicho, si fuera kickstil, haría ulti, pero no la tiré de monto. Sí, esta ronda… A ver, la idea era muy buena por parte de Movistarco y en exagresión de medio… Ya, no se salía mal la idea, ¿no? La de medio. Bueno, no estaba mal. Sí, no ha parecido mal. Al fin y al cabo has intentado algo, no te ha salido, pues… Ya lo sabes. Mejor eso esperar a que te vengan, ¿sabes? Buah, es imposible entrar aquí, tú. Madre mía. Pero para mí el call ahora, con el dinero que tenemos, a pesar de que Kamo tenga 250, es… Para mí es tratar de sacar exits, la verdad. Y joderles la economía, porque ellos no están tan, 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 tan. Pero bueno, van a guardar. Creo que es lo que vamos a hacer, ¿no? O guardar directamente. Guardar, guardar. Yo creo que es guardar directamente. 4-0, Grubiño, ¿eh? Pues para mí, tío, como están jugando… No sé si Stars o Kamo, pero un Operator pondría… Y yo creo que nos iría de puta madre, tío. Hostia, Stars es su primer lloro en su carrera profesional y jugándose un Operator parece… Parece el putísimo minibú. Y ha empezado muy mal, Ferra, ¿eh? O sea, se le ve que no tiene nada que ver con la gente, pero la verdad que… Bueno… Lo he dicho, en ataque entiendo que se han escogido estas gentes porque tenemos micros y tenemos alguna jugada ensayada. O sea, en defensa es como que le tenemos que dar ese margen. Mira, ya veréis, cuando cargue la ultimate, Starsho, yo creo que van a intentar hacer la de Carmine Corp para denegar a Saif, que es la ulti del Yoru. Por A en defensa… Y cuando detecta al primero le tira la paranoia. Sí, que eso lo hizo Carmine Corp hace unas semanas. Sí, pero si hacen eso, para mí estamos troleando. Esa se la sabe ya todo el mundo. Ya, ya, ya. Pero bueno… Yo creo, Ferra, que nuestro bando defensivo tiene que ser muy malo, ¿eh? Yo confío en que en ataque esta santa sea muy buena. Bueno, por eso me está sorprendiendo que veíamos bien. Pero la sensación, no lo sé. Igual luego nos estampamos, ¿eh? Pero… Vamos a ver. Tenemos ulti de Seidos entiendo para medio. Insta ejecuta en B. ¿Ulti en B? Ah, pero es que Zender tiene ulti a Lord B. Bueno… El Pozo. No me parece mal, ¿eh? El Pozo de la Víbora de Seidos para inhabilitar la… Está moti en el ulti. ¡Ulti! ¡Noooo! Era buenísima, cabrón. Y aquí Grubiño está haciendo bien cerrando mapa, ¿eh? El Puseo está bien, ¿eh? Sí, sí, lo está haciendo muy bien. Ahora tiene que sacar la kill, pero Saif es perro viejo ya. Se las sabe todas, el cabrón. Mira cómo espera. Quizás no se lo esperan aquí, ¿eh? No es nada malo, pero se tiene que llevar dos. Eso es. Es buenísimo. Es muy bueno, es muy bueno, brubiño. Es una locura, tío. Es una puta locura. ¡Qué bonito! ¡Perfecta! ¡Qué bueno eres! ¡La he hecho perfecto! Vas cuatro para cinco. Tienes que tomar una posición agro que no se esperen. De película, tío. ¡Qué bueno eres, tío! ¡Los cuatro de milagro, tú! No, 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 eres parao clínico. Qué bueno eres, tío. ¡Hostias, eh! ¡Qué balón! ¡Vaya bombazo! Ah, bueno, Shadow. ¿Qué cojones? ¡Ay, Shadow, mataba a Nikita! ¡Jódete! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien ha disparado! Y encima que le ha desplazado el segundo, tú. Hemos perdido la superioridad. Cierro mapa en el lado, puesto en el extremo. Y Grubiño, que ha tenido una vida firme. Muy bien, tío. Tienen ulti de Killjoy y ulti de Astra. El ejecute es muy fácil para ellos. A ver qué podemos hacer nosotros. Es que ese movimiento, aunque a veces salió mal, me encanta. Porque ya estás en una inferia numérica, aunque sea comemapa o ganar algo de información. No, lo ha hecho de papiro. Y ahora ganamos main de B. Muchas gracias, Arlando. Un refrag ahí, porfa. Vale, bien. Creo que sí. Claro que sí. Y van a responder de nada. ¡Tres dos rampas! ¡Hostias! Bueno, vale. ¡Bueno! Bueno, no está mal. ¡No! Tp de Grubiño. Y Grubi Inside. ¿Groobi? A ver cómo la hace. Hostias. No sabe del otro. No sabe del otro. No sabe del otro. ¿Va voltear? Ah, no, vale. El clon. Tiene el viaje interdimensional. El plante que todavía no ha llegado. Tiene una flecha disponible. Bueno. 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 NT, NT. NT, NT, NT. NT, NT, NT. Ha tirado la flecha. No, no, no. ɹ tira todas las punsas de habilidades. Ticla, politicalpacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepucacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacepacep Ninete de las улиfe Поэтому. Bueno. La había jugado bien groovy en el punto. Sí. Pausa técnica, rrrrrrrrrerrerrrrumrruhenda para Natus Vinzer. Que ya va un 3-4-0, por qué ayer hubo unas tantas aquí. Todo bien y la acababan eliminando a tiempo, ¿no? Finalmente tenemos una pausa técnica... Señores, voy a ver. Un segundo. Venga, dale. Dale. Artízale. Sí, puede ser, ¿eh? Parece que es Kix. En el jugador afectado... Hoy va el estonio. ¿Qué le pasa a Kix? Capital Tajín. Sí, señor. Uy, la cara de Nikita Cherenichenko de pocos amigos. Pero ¿y este penrath que tiene esa? Oye, pero este... ¿Este periférico tuyo tiene un penrath? Pero Kix, pero Kix. ¿Pero qué haces cagándote encima? Pero si solo son tres niños de Polonia, randoms, joder. Tranquilo. La putada, chavales, es que en los Technical Power recordad que los jugadores no pueden hablar. Bueno, no pueden hablar de nada del juego. O sea, puedes hablar de... ¿Qué tal vas en el Pokémon Go, no? Sí, de eso puedes hablar. Puedes hablar de... ¿Qué objetivo tienes esta noche en el KitKat Club? Eso también lo pueden hablar. Ah, bueno. Eso es que ahora sí. Claro, si ganas... Ya están imaginando si ganas, ¿no? Ah, eso es. Bueno, si pierdes, ¿no? Vete tú a saber. Claro. Lo bueno del KitKat Club es que ganes o pierdas sale contento, ¿no? Ahí hay mandangón, claro. Claro, claro. Si ganas, lo celebras y pierdes, te resarces, ¿no? Consuelas, sí, señor. Sí, 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 sí. Confiesado. Bien. Sigue la pausa. ¡Vamos! Pues nada, enseguida imagino que solucionar el problema técnico. Qué elegancia. Qué elegancia. Por cierto, oye, oye, a mí me gustaría decir una cosa. A mí me ha gustado más... Creo que es la tercera vez contra Vitality que les estamos ganando un mapa y hay una technical pause. Es que, de hecho, te voy a decir más. En el split del año pasado que perdemos contra ellos, nos ponemos por delante con un parcial que flipa remontando, piden technical pause y lo que pasó, amigos, ustedes ya lo saben. O sea, lo de que Vitality siempre nos pide technical pause cuando vamos bien a mí me empiezan a tocar los cojones. Ferra, me encanta Grubiño, tengo que decírtelo. Grubiño es un grandísimo jugador, Ibai. No, me esperaba esa frase por tu parte. Grubiño es extraordinario, bro. Y camo, eh. El otro día vi ayer que de las 60 kills que hizo en el partido contra Carmine Corp, 20... Volvemos. Fueron entries. 20 entries de 60 kills. Eso es una barbaridad. Bueno, es una entry cada tres kills. Es una barbaridad. Ferra, eso no lo he visto yo en mi vida. Venga, va, vamos a hacer el bando bien, por favor, que tengo mucha fe en el ataque. Y me la suda el mapa, tío. Por la setup que tenemos. Algo tiene que hacer ese Juri luego, tío. Muy bien Shadown también, hay que decirlo, eh. Con Fade, eh... Sí. Con Fersho. Shadown nos está acostumbrando a que cumple bastante bien siempre. Sí. Contra Carmine Corp fue el peor día que tuvo de Koi en cuanto a lo que son... Sí. Kis y demás. Ya está. Ah. Bueno, muy bien, delegamos B. Está bien. Mucho daño, Rane. Sí. Tenderá, ok. Pero creo que ellos van a intentar reiteckear Garaje y entrar con la ulti de Killio. Sí, es lo que parece. Hacemos agro en A. Ulti de Stasho. Stasho. Uno. Nadie. Para arriba. Dos. Hostias. Y aquí está el agro. Ah, no. Vaya. Ah. Y ahora ulti de Killio. Y no hay posibilidad de re-kill. Y el problema que tenemos ahora es que Sive seguramente plante, a lo mejor ulti... Ellos van con tres por medio. ¡Los dos de aguas! ¡Los dos de aguas! ¡Los dos de aguas! ¡Los dos de aguas! ¡Ay! Y tienen robotalarma. Olvídate, olvídate. Tienen robotalarma. ¿No van a haber asado uno? Sí. Ahí lo tienes. ¡Ah! Y todos al side. Joder, qué lástima de ronda. Joder, qué lástima, coño. Por segundos, sí. Mejor rascado a nadie, tío. Agresiva de ellos, triple en CT. Pues, eh… ¿Van a guardar? Eh… Podríamos guardar, porque Camo tiene los by. Sí, a guardar, a guardar, a guardar. A guardar. Tío, somos el único equipo de toda la liga que guardamos, eh. ¿Sí? A ver, en esta ronda no me parece nada mal, eh. Joder, a mí tampoco, a mí tampoco. Pero… A mí me parece mal, ya. Sí, sí, está bien. Está bien, Camo no tiene by. Tío, qué lástima el timing besado con los que iban por aguas. No los ha cazado de milagro, eh, tío. Luego había un puto robot de mierda de IA que te chiva todo, tío. Randolph de los cojones. Va. Técnica al paus, ronda para Vitality. Bueno, pero estamos haciendo buen bando. Va, 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 va. Seguimos, seguimos. Sí, está bien, está bien. Yo con un 7-5 voy satisfecho, eh. Joder, con un 7-5 yo creo que tenemos buena set up en ataque. Coño, fiesta nacional con un 7-5. La verdad que me ha sorprendido, tío, el este, tío. Me ha sorprendido… No, que me ha sorprendido mucho que Shadow no cazase a nadie, macho. Ha sido, creo que, un segundo o dos, eh. Qué lástima. Porque le cortas la rotación y es que la ronda cambia totalmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En muchos ámbitos de la vida dos segundos marcan la diferencia. Sin duda. Bueno, y uno. Y media décima. Y medio segundo. Vamos. Shadow, por cierto, match MVP de momento 9-2, eh. No, no, increíble, Shadow. El otro día, además, pues yo estoy diciendo que está bastante jodido, me parece, o unas declaraciones por la performance el otro día contra Keiko que fue el más flojito y hoy de momento dando la talla, eh. A ver, Shadow luego es el líder in game también. Al final, yo creo que es un jugador que... Que haces en el GL. Cuidado. Hoy va. No sabe que es aquí ya. Dale una, Groovy. Está muerto. Está muerto. ¡Ay! Se ha despeado. Sí. ¡Ay, qué lástima! ¡Joder! Hostia, Groovy lleva... Esa ronda tan buena que se ha hecho lleva dos, tres ahora a flojitas. Sabes el drama, tío. Es que no puede coger control de B tranquilo, porque están presionándolo mucho. A ver... ¿Bueno? Tienen los dos perros, hijo mío. Tiene ulti runner. Hostia, es la ulti de runner, tú. Ahí acaba. Mierdas. ¡Eh, pero lo han atrapado! Sí, pero va a soltar bombazo, ¿no? Sí. Va a soltar bombazo. ¿Al aire? Un segundo. Al aire. No se lo esperan de atrás. Me cago en la puta. Bien. Bien. Y sabemos que es main. Tienes tres ya, bien. Bien. Ya está. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, no. Lo hemos perdido. No llegan. Por el pool. ¿Por cuánto, tío? No, por el pool. Por bastante. Dos segundos, así. ¡Aaah! Por el puto pool, tío. Yo creo que por menos era, ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? Creo que era hasta por menos lo de que lo desactivábamos, ¿eh? ¡Boh! Por el chupo de Trex. Joder, macho. Qué lástima, tío. Pensaba que daba tiempo seguro. No habíamos llegado al half. Había sido un retake espectacular, ¿eh? La verdad es que sí, tío. La verdad es que sí. Mmm, qué pena. Qué pena, tío. Bueno, va. NT, coño. Me veis el pool, tío. Bien carrito, coño. Sí. Ay. Qué duro es perder una ronda con tres vivos. Me cago en la puta. Joder. Hema muerta de barbas arrasadas. ¡Oh, tío! Qué duro, tío. Puto juego de los cojones, Dios mío. Ya. Es muy duro perder una ronda con tres vivos. Es que les habíamos reventado en el postplan, pero bueno. Es el turno ahora de Barbaria Erof de dar indicaciones para intentar volver a tomar la... ¿Qué pasa? ¿Con ese pool no puedes desactivar? Claro, es un pool que te arrastra y por lo tanto no te deja de pasar si no lo hubiéramos. Nos ha quitado el segundo necesario, ¿eh? Si te has fijado, de hecho, han lanzado el pool más que buscar el duelo. Sabía que lo tenía que hacer. Sí, más que intentar matar, porque aparte estaba muerto. Y ahí si tiras pool es una ronda. No lo has visto. Cago en la puta. Qué joder, qué rabia, tío. ¡Oh, Dios mío! Lo importante... Bueno, más que mala suerte, gente, lo he jodido bien para que no desactivemos, pero claro, con tres vivos perder una ronda es jodido. La verdad, ¿qué quieres que te diga? Sí, pero te voy a decir una cosa. Nos hemos mantenido dos al final con vida, creo. Lo importante, tío, es que las que perdemos, las perdemos por poco. ¿Sabes a lo que voy? Que no es que nos estén pegando una paliza de un flauble, de que no sepamos ni por dónde viene el absoluto. De hecho, vamos ganando. Calma, Kunde. Vamos ganando, hombre. Vamos. No, pues por eso me refiero, digo, qué bien. Vamos, va. Lo único que, claro, el 6-3 en defensa es muy bonito, ¿no? Yo creo que luego en ataque esta set-up va a hacer cositas. Espero, la verdad. Espero. Debería, debería. Ha elegido Bando, de hecho Vitality, ¿no? Ha elegido atacar. Sí, sí. Claro, porque... Agresiva medio nuestra, otra vez. Vale. Sí, pero ellos se lo huelen ya. Ha colado la primera ronda. Ya está, ya está. Ganas de control de medio y ya está. Y ellos tienen que reaccionar. Vale. Bueno, presionamos, algo es algo. No matamos, pero presionamos. ¿Los de cuerdas? ¿Ven por aquí? Trex de lurker y ellos acaban ahora. No tenemos a nadie en esta puta bomba. Muy buen Prowler, muy buen Prowler. ¡Qué bien, Shadow! ¡Gracias, Dios santo de mi vida! El drama aquí que entre Saif y Tideulti, eh. ¿Está Shadow solo en esta bomba? ¿Con quién está? ¿Está Saif o que se ha tepeado? Y aquí viene el drama. Saif va a lanzar la ulti. Bueno, pero 5 para 4, Black, tú. Yo qué sé. La ulti en el Scythe. Sí, es rara, la verdad. ¿Lo podemos matar? ¡Ah! Nooo. Y Trex, cuidado, Trex, no el lurker tardío, eh. Por medio. Sí, pero llega muy tarde. Llega tarde. Ulti de Trex. Vale, bien. ¡Buena! Vale. Y Grubiño, fijaros dónde está, eh. Grubiño le está cortando… ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡No me jodas! ¡Que no he traes, por favor! ¡Que no he traes! ¡Me cago en la puta! ¡Vale, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Tírame el pool a la bomba, tírame el pool a la polla! Perfecta, perfecta. ¡Tírame el pool a la polla! Va. De papillo esta, eh. Estás de libreta, eh. Muy bien, coño. Era muy difícil, era ronda dura, eh. Y la anterior Ferra también, tío. Joder. También, Norrit. ¿Y qué ando estábamos a un nivel histórico, tú? La verdad que Dios ha estado con nosotros, esa bala de Shadow, tú. Mamá. Bueno. Vaya bando de Shadow. Vaya bando de Shadow, mamá. Vaya bando, tíos, va, 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 va. Va, 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 tienen pasta, ¿no? Sí. Sí. Pero para el siguiente no, ¿no? Para el siguiente irían jodidos. No, 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 jodidos. Muy jodidos. Claro, es verdad que sería la última ronda comparando lo que tienen, ¿no? Señores, va. No tenemos ulti, ¿no? Qué lástima. Estamos cerquita. Sí, 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 qué importante es esta ronda, chavales. Mamita. ¡Buf! ¡Uf! 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 Vamos. Buen one way. Van a ejecutar rápido, A. Tenemos… No cuela la de media, tío. No cuela la de media. Aguanta. Aguanta ahí, cabrón. Aguanta ahí con Trex. ¿Qué ha pasado? Bien. Se ha pido a Bogdan. Y Trex ahora no lurkea, va a llegar tarde, pero por aguas. Da miedo. ¡Escopeta! ¡Oh! ¡Una bala! Vale, muerto, muerto. Muerto. Buena, cabrón. ¡Ah! No, no hay nadie. ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Está de Lurker Zender ahora, eh. Sí, pero Shadow está aquí para… Tenemos muro de retake. No es mala, eh. Si ejecutamos rápido ahora… Está tocado. Está tocado mucho, tío. Joder, qué pesadilla los putos muros. Menos mal que Vyper está nerfeada. Jódete, Black. Me cago en Dios. Puto asco, tío. Pero no aún, no aún. Ya, ya, pero no aún. ¡Bien Shadow! ¡Bien! Tienen Lainas y tienen pull. Está pull. No puedo desactivar. No hay tiempo, creo. No hay tiempo. Nada, hemos perdido. Lo de que haya pinchado yo de gratis por el nerfeo de Vyper es maravilloso, Ibai. ¡Aaah! A ver, tocaba, eh. Tocaba nerfeo a Vyper. Sí, pero la han matado, o sea… Mejor. He visto hoy un tuit que decía así van a acabar los que menean Vyper. ¿Cómo van a acabar? Pues haciendo hamburguesas. Vale. ¡Oh, oh! Es que la han matado, tío. La han matado. ¿Y esa bala? ¿Cómo ha sido esa repel? ¿La han matado cegado, gente? ¿Sin eso tú? Por parte del conjunto de Vitality… ¿La han matado cegado? ¿Cómo ha sido eso? No me da cuenta, perdón. No sé. Tenía un tipo flash en la cara y ha pegado esto en la cabeza. ¡Uy, Camo con la piña preparado! ... que sigue holdeando por si llegase a haber algún tipo de pusión. Se lo han gastado los dos Prowlers. ... en los primeros compases de esta ronda número 12. La clave es que Shadow… Bueno, que todo el equipo intente jugar un poco más safe para jugar Ritek, sobre todo con esa ulti de Shadow. O si el tiempo… Ahora vendemos medio. Oh, oh, oh… Runner. Bueno, Camo hace un poquito de presión, ha roto la torreta. Se mantiene el 5 para 5, pero en esta ocasión… Hostia, cómo está defaulteando a Vitality esta ronda. Tú vaya friseada llevan. Sí. Con el alargo de medio en mails tienen un poquito de presión, eh. Ellos. La presión es real hasta la muerte. Perro en A, la ulti de Shadow que no le da a nadie. Qué gambleada te metes, cabronazo. Está haciendo la skyfake en A y ellos van a acabar en B. No se la juega desde este… Dale, pues ronda de Camo. Esta ronda tiene que ser de Camo. Vale, piña, eso es. ¿Te pueden tirar un humo para salir? ¡Qué buena! Buen support, buen support. Muy bien, tío. ¿Y te reposicionas y te vas? Qué muy bien. Claro. Clínica. Bomba caída, bomba caída. Y el puto Salsa con Shorty. Ahí le tienes. Vale. ¡Qué bueno! Muy bien. ¡Qué bueno! Muy buena ronda. Muy buena ronda, eh. Muy bien. ¡Qué random, bro! Muy buen Halfway, estoy contento. ¡Hostia! Venga, va, tenemos buena setup en ataque. Va, vamos a confiar, gente. 7-5. Va, 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 va. Pipas, 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 pipas. Va. Hemos jugado bastante mejor este bando que ellos, Ferra, por mucho que sea mapa defensivo. Sí, 100 %. Es verdad que hemos ganado las pipas, pero… Bueno, hemos perdido una ronda por no tener tiempo de desactivar por un segundo. 7-5. ¡Bien! ¡Bien, gente! Joder, tío, tan difícil era pelar los play-offs de VCTMA que es Supercross de América. Ferra, tío. Joder, macho, no sé. No sé, tío. Mi respuesta ya la sabes. Es que no sé. Vea, Vitality… ¿Qué crees que lo diga, gente? No veo un equipo que tú digas es inaccesible, ¿sabes? No sé. Ya. O sea, estamos jugando bien, podemos competir, pero claro, al final… No sé si es lo que tiene. Empezar tan mal la Liga, gente… Estaría bien. Ah, sí, penaliza. El formato de este año es así, pierde, es un… Ya. En el ataúd. Ya, mamar. Vamos a ver. Está que queda… Uy, va, Trex la primera. Mierda. Acabar con la vida de Camo. De Camo, encima. Bueno, tenemos el side. Plantamos, ¿no? Sí. 28 puntos de vida, Trex. Ellos rey tequean medio por si había algún lurker, que no es el caso. Vale, han perdido un poquito de tiempo porque no había nadie por ahí. Vamos a ver. A dar balas, señores. Kix ha perdido un poquito de vida. Trex tocado, jugable. Jugable. Hay cuatro tocados de ellos. Sí, sí. Vaya mierda de perro tirado. Dale, Groovy. Bien. ¡Buena! Starshock tiene media ronda con esta kill. ¡Buena! Bien. ¡Buenas! Dos de pipa, jabrón. Vale, bien. Cuidado. ¡No me jodas, por favor! Atáquelo, atáquelo, atáquelo. Zona de confort, zona de confort. ¡Ah, vale, vale! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ya está, ya está! ¡Bien! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Bua! ¡Hostia! ¡Chill! Pensaba que solo quedaba uno y había otro al fondo del túnel. ¡Quiero putos escudos en el puto chat, coño! ¡Quiero putos escudos, coño! ¡Va, hostia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Toma. Toma. ¿Cómo va la frenesí, eh, tú? ¡Buf! La frenesí iba volando, eh. Ojalá sea la frenesí. La frenesí, es verdad. ¡Qué bien! Doble pipas. Estamos jugando, tíos. Vamos a ver qué tal en ataque. A ver qué es lo que tenemos preparado. A ver. 15-4, Sado. Esto es surrealista, eh. Stack de cinco, ¿no? Muy bien. ¡Muy bien, Bogdan! ¡Muy clínico! ¡Muy bien, Bogdan! ¡Muy clínico! Doble para atrás. Seidos, gracias. Sin overstands, coño. Claro que sí. Y ya está. Farmea Sorbes. Farmea Sorbes, has ganado la ronda. Plantas, si tienes nueve. Venga, coño. Ah, bueno. Este ya es una pipeada en la cara. Esté tipeado, Star Show. Ay, qué lástima. ¡Ay! Hay que hacer riflas. Ah, vale. Ya está. Bueno, hemos perdido dos armas. Toca los huevos, eh. No, no hemos perdido una. Se han dado siempre más pipas. Vale, ha recuperado una. Vale. Es verdad. Es el mejor jugador de pistolas del mundo. Bueno, nueve-cinco. Señores, muy jugable. Ilusión, ilusión, ilusión. Vamos, coño. Bueno, ahora estamos perdiendo dos armas. ¿Qué es esto? Esto ha tocado los huevos un poquito. Tranquilo, no se lo huelen. Vale, vale. Bien, bien. Ese arma ha tocado los huevos, eh. Bien, bien, bien. Venga, va. Bien, Bogdan. Es a Isvan, eh. No celebra ni una ronda, Bogdan. Se la pela. Ferra, ronda de partido. Si metemos la bonus. Ronda de mapa. De mapa, eso. Bueno. Ronda de mapa. Bueno, sí. Perder un arma ha tocado los huevos, pero también te digo. Mete ronda. Cuando ves el nueve en tu marcador de ronditas, dices, bueno, no me duele tanto. Equilicua. Es muy buena palabra, eh, Black. Equilicuamola. Equilicua. Sí, bonita. Hostia, ¿meteremos otra vez la bonus o creo, no? Eh… Bueno, tenemos… Tenemos una bonus un poco flojilla, ¿no? Bueno. Se está viendo mal la Baki, eh. En Américas también, tío. Pero… Sado con la pistola. ¿Por qué Sado no es el que compra nunca? No, no, no. Es que ha comprado y la dropea. Ah, vale. Yo lo dudo. Yo encantado, la verdad. Es el demonio de las pistolas. De hecho, se le ha dado a Stasov. Si es la Ion… ¡Mira, mira, mira! ¡Mira este line-up con la flash del Yoru! ¡Bien, Camo! ¡Bien, Camo! ¡Bien! Ay, Trex, la que te está dando, hijo. Paranoia… Un lado, eh. Un lado, eh. Ahí está. Me apunto a los renas. Observe, no pasa nada. No pasa nada. Cinco para cuatro. Ventaja en América para Movistarco y… Bien. ¿Plantamos? Sí, ¿no? ¡Grooby! ¡Grooby! ¡Oh! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡4K, 4K, 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 4K! ¡No ha matado con la escopeta! ¡Besos! ¡Besos! Hombre, los ha dejado muy tocados el de Lavaki, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Recordemos que si pierde Vitality, está fuera de play-offs y les estamos meneando. ¡Besuda la polla la bufa! ¡Miedo, miedo, miedo! ¡Vaya meneada! ¡Vaya meneada! Muy bien, Camo. ¡Qué bien, Camito! ¡Boh! ¡Boh! Sí, la verdad que la escopeta es rara, eh. A medio metro y no ha matado. Pero les ha dejado reventados, ¿no? Bueno, pues a farmear Orbes y a meter la undécima, ¿no? A plantar… A ver, aquí lo idílico es que Camo coja Orbes o… Sí, sobre todo Camo. Y luego ejecute con ulti de Sars ulti de Camo. Le limpia todos y le dice Camo dónde ultear. Vale. Esta tiene que ser la undécima, tíos, va, eh. ¿La maldición del 11-5 contra el Fnatic? ¿El 11-3? No, no. 11-3, sí. Eso fue el 11-3. ¡No, no! Barbar deja el botón del timeout. Barbar, no le des Barba timeout. No le des al timeout, por favor. Barbar, no le des. No lo hagan. Barbar, no le des. 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 Bien, bien Camo. Se ha tepeado. Barbar, no le des. Un ulti para Camo. Un ulti para Camo, perfecto. ¡Tres! ¡Oy, oy, 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 oy! Barbar, no le des. Barbar, no le des. Por favor. Barbar, no le des. No, no, no. Quien le va a dar es el de Vitality, tranquilo. Si a Barbar le gusta. Sair dijo que éramos su entrenamiento. Está siendo durillo el entreno ahora mismo, eh. Está siendo durillo el entreno este, la verdad, eh. Hostia, está costando este entreno, eh. Pero bueno, Sair… Y espérate, porque ahora tiempo muerto de… Tiempo muerto de Barbar, ha dicho tú. Tiempo muerto de Salah, de Salah. No, 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 de Barbar. No, no, de Barbar, de nada. No, no, Barbar, Barbar, Barbar. Barbar, no le des. Barbar, no le des. Claro, eso a Barbar le viene de puta madre. Así se ahorra uno. Vale. Y tenemos dos, ¿no? No, tenemos uno. No, uno. Es verdad que uno tiene uno con el 5-4. ¿La partida de Sadou alguien me la explica o…? ¿Cómo va el tema? 17-4. Y 17-13, Camo, no te voy a querer. 5-13 para Nikita Cherednichenko, amigos y amigas. Qué gran partida de Trex. El amigo de Sergio Ferra, Salcedo… Amigos y amigas, 5-13 para el ruso. Para Nikita Cherednichenko. El ruso. Está motivado frente a sus excompañeros, el ruso, loco. Vamos. Qué gran mapa, eh. Black, las cosas como son, eh. La verdad es que lo que me estabas diciendo, si la defensa… El caso es la defensa. Hemos empezado de puta madre. Hemos metido la bonus que nos ha hecho llegar a las siete rondas y ahora en ataque, que tenemos doble duelista. Y aparte el Joru, que te permite hacer unas micros de la hostia. Aquí hay que rematar, ¿sabes? Tenemos ahora ulti de Camo y ulti de Sadou con un Orbe. Y ellos no tienen absolutamente nada. O sea, es matarlos ya. Y a la última ronda llegan con poca pasta, la verdad. Ya, con poca pasta y… Muy jodidos. Y 12-5. Qué pena en haber ganado a Carmine Corblak. Me cago en la puta que me parió, tío. Una ronda de ganar el partido, tío. Pero bueno. En fin, gente. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Uy! Bueno, bien. Qué buena flash de Starsho. Al timing muy bien. Y ahora es… Entiendo… Entrar a saco. Bárbar, no le des. Bárbar, no le des. Bárbar, no le des. O sea, vaya mierda de setup lleva el Zender, ¿no? Bueno… 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 No creo que peguese un bombazo predíctima de esa alguien, ¿verdad? ¡Ah! ¡Hija! ¡Hijo, Camil! ¡Qué bien! Plata de cinco contra cuatro viene Nikita Cherendichenko. ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno. Bueno. ¿Tres? ¿Lo vas a ver? Los tres por el bow. Mira, 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 Grubi. Cuidado, que han tirado la mierda esa. Dale, Grubi. Dale, Grubi. ¡Dale, Grubi! Uno más. ¡Como! ¡Ah! Pero no sabemos que están depusando… Vale, vale. No, no, tranquilos, tranquilos, chicos. ¡Mierda! Vale, tranquilos. ¡Está una bala! ¡Está una bala! ¡Está una bala! ¡Está una bala! ¡Tiene que pusear! ¡Está malto! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Vaya paliza, tú! ¡Vaya paliza, tú! Y es lo que te digo, ahora ellos… ¡Vaya paliza, tú! Me parece que tienen ulti defender y ya está, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que sí. ¡Buf! Claro, ulti defender que la usarías en un hipotético retail. ¡Bárbar, no le des! ¡Bárbar, no le des! ¡Bárbar, para! ¡Ja, ja, ja, ja! Imagina. O sea, te juro por Dios, Ibai, que Bárbar me te pausa ahora. ¡Hazarlo! O sea, yo me levanto y me voy. ¿Qué alguien lo hace? Black, ¿me puedes explicar este palizón en Split? Te explico el palizón. Le metemos la bonus en defensa. No saben qué hacer. En ataque tenemos una seta que… Dudo que hayan entrenado mucho con esta seta. Es que nadie te juega en Joro en Split. Es muy raro, tío. Les hemos bailado a Vitality. Gente, una más, por favor. De 5-6 a 12-5, es correcto. Sí, sí. Parcial de 6-0. Luego, para que nos digan a nosotros, es totalmente cierto. Bien, por fin metemos parciales. Sí, sí. La verdad es que qué cambio del equipo estas dos últimas semanas. Madre mía. Parece otro equipo, tú. Los últimos tres mapas, la verdad es que están siendo muy disfrutables. Sí, sí. Los últimos cuatro, ¿no? Los cuatro, sí. Hay cuatro, perdón. Porque perdimos uno en overtime, ¿no? No, yo he dicho tres, claro. El segundo, el tercero de Carmine Corp y este. Tres. El primero se peleó, ¿no? No, el Sunset. No, el primero fue el Sunset. El Sunset fue una mierda, de verdad. No, perdimos 13-7 ganando las dos pipas. Eso es. Fue horrible ese mapa, pero horrible. Y encima fue nuestro pick. Cositas de KOI. Ay, qué lástima. Oye, 6-2 está vendiendo mucho la moto, eh. 6-2 aquí está haciendo un trabajazo. Oye, ¿por qué hay gente en el público diciendo «Bárbar, no le des»? Qué mola ese cártero. Ay. Ah, cuidado, van a tirar Granada. Esta ronda está jodida. Cuidado. Bueno, cuidao. A ver, no, es 5-5, es factible. Estar sí. Estar sí. Es a uno de vida. ¡Ah, a cinco de vida! A uno de vida. ¡Oh, el cabrón! ¡Camil, Camil! ¡Camil, Camil! ¡Camil! ¡Camil! ¡Saif, el entreno! 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 Pega. ¡Entrégame esta, bobo! ¡Don Camil! ¡Don Camil, Frakowiakiparera! ¡Don Camil, Frakowiakiparera! ¡Don Camil, Frakowiakiparera! ¡Ay, ay, ay las caritas! ¡Don Camil, Frakowiakiparera! ¡Paya meneo a Vitality! ¡Paya meneo! ¿Por qué están cagados los de Vitality? ¡Pero si solo es un equipo que va 0-4! ¡Pero si somos unos muertos! ¡Pero si somos unos muertos, joder! ¡Oh! ¡Pero si somos una basura! ¡Don Camil, Frakowiakiparera, Ferra! ¡Qué barbaridad! Lo conseguido por Movistarco y en su mapa de elección… Vaya paliza, tú. Vaya paliza, tú. Vaya paliza, tú. Mamita. Un rato…